A través del cristal veo tus ojos Cada tarde cuando resbalas ojo por mis ojos Y es que no puedo yo dejarte ir Y es que no puedes tú dejarme así Porque tu piel y mi piel gritan fuerte y sangar Oh, 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 oh Porque tu piel y mi piel gritan fuerte y sangar Oh, 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 oh ah 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 la oscuridad sobre suelo frío hace que me duela avanzar entonces mi cielo cae y cacho cada vez que estoy de cerca está nubes en las manos de que no puedo yo dejar de ir Y es que no, no puedes tú, dejarme así Porque tu piel y mi piel gritan fuerte y dicen que, oh oh, oh oh Porque tu piel y mi piel gritan fuerte y dicen que, oh oh, oh oh Ya no puedo no dejar de pensarte, así te vuelves mal Ya no puedo no dejar de imaginarte, ahora llegas y te vuelves mal Porque tu piel y mi piel gritan fuerte y dicen que, oh oh, oh oh Porque tu piel y mi piel gritan fuerte y dicen que, oh oh, oh oh Porque tu piel y mi piel gritan fuerte y dicen que, oh oh, oh oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.